Licayos Post punto de venta en su versión para restaurantes tiene bastantes funciones en lo que respecta a la impresión de comandas las cuales se adecuan a distintos giros comerciales por ejemplo vamos a probar lo que es en un negocio de alitas hamburguesas abrimos una mesa presionando el botón rojo seleccionamos la categoría muy bien ahora a continuación selecciono hamburguesa sencilla le pongo que las papas son sazonadas y que no incluyo bebida y termino sin extras procedo a seleccionar ahora orden de alitas selecciono que el sabor es barbecue pero si lo deseo cambiar simplemente presiono atrás y lo puedo cambiar a búfalo muy bien ahora selecciono que las quiero sin apio le doy terminar y me aparece la selección orden de alitas búfalo sin apio y hamburguesa sencilla con papas sazonadas y sin bebida ahora selecciono el artículo coca-cola y agrego una cerveza artesanal presiono a comandear los artículos los cuales salen en sus respectivas impresoras en caso de que yo solicite impresión de nuevos pedidos estos saldrán únicamente los nuevos productos que han sido agregados sin que se dupliquen lo que ya salió para imprimir la cuenta presiona el botón imprimir nota le presiono que sí y aparece en una tercera o cuarta impresora lo que es la cuenta de los clientes la cual se va actualizando conforme nosotros vayamos pidiendo nuevos productos ya sea desde la computadora o tabletas comanderas ahora vamos a ver el ejemplo de un negocio de sushi teriyaki en el que utiliza la misma impresora para tickets para comandas pero tiene doble zona de impresión que es lo que hacemos nosotros abrimos una mesa nos vamos a sushi teriyaki selecciono que el teriyaki es de res y lleva un rollo california muy bien a continuación mando a comandear y como podemos observar en la misma impresora térmica generaron ambas impresiones pero las generó separadas de manera que se puede llevar una preparación hacia un lado y la otra donde se encuentra la impresora esto para cuando por ejemplo los negocios de sushi teriyaki que el rollo se prepara en una área y los caldos y otros platillos en otra no tengan que estar compartiendo la comanda o tener que generar un duplicado con todos los artículos sino simplemente la tira de impresión con los artículos que le corresponden a ese giro comercial y podemos fácilmente imprimir la cuenta en esta misma impresora térmica de comandas eficientizando el espacio y utilizando todos los equipos que tenemos a nuestra disposición ahora vamos a ver un ejemplo en el que necesitamos que más de una zona se entere que un producto ha salido como lo suele suceder en los negocios de mariscos muy bien aperturamos de nueva cuenta una mesa nos vamos a la categoría y seleccionamos pescado frito el pescado frito en la mayoría de los negocios sucede que se prepara lo que es el pescado en una zona y la guarnición en otra pero ambos saben qué es lo que lleva cada uno cuando se genera la comanda de pescado frito entonces aquí tenemos sólo un artículo y lo mandamos a comandear porque eso fue lo que pidió cliente un pescado frito pero el sistema de punto de venta genera la impresión en una o más impresoras haciendo notificar a la zona de guarniciones que hay un pescado frito por preparar por lo tanto tiene que preparar la respectiva guarnición así como cocina que hay un pescado frito que preparar y debe de trabajar en ello Licayo Spouse punto de venta también cuenta con una función bastante interesante para los negocios de venta de comida rápida por ejemplo nos permite generar una comanda justo después de cobrar el producto generando también un recibo de compra así como la posibilidad de capturar el asiento donde debemos de ir a entregar el producto lo que hacemos es que nos vamos a venta rápida el sistema nos pide que introduzcamos el número de mesa le vamos a poner 25 procedemos a capturar el producto por ejemplo alitas y hamburguesas hamburguesa sencilla papas sazonadas sin bebida con aros de cebolla y le presionamos terminar presionamos cobrar aquí tenemos estos botones agilizadores que nos permiten al seleccionarnos cobrar más rápidamente por ejemplo le ponemos que nos pagaron con un billete de 200 se generó el recibo de compra para el cliente al igual que la comanda pero la comanda tiene la particularidad que nos aparece el número de asiento entonces cuando el producto ya se encuentra listo en cocina que hacemos nosotros nos dirigimos hacia el asiento que tiene el número 25 para hacer la entrega del pedido muy fácilmente como lo hacen otras cadenas de negocios